Hola amigos, bienvenidos a Foto 101. Mi nombre es Sebastián y en esta ocasión les traigo 5 tips para aquellos que quieren empezar en la fotografía o 5 cosas que tú deberías hacer si quieres empezar en el mundo de la fotografía y no equivocarte en el intento. Si eso te parece interesante, esperamos que sí. No te olvides de dejar un buen like, suscríbete a nuestro canal para más contenido de este estilo y sin más que decir, empezamos. Empezamos con el tip número 1 que es toma fotos, pero yo sé lo que estás pensando, no vine aquí para que me digan algo que ya sé, que debo tomar fotos. Lo que queremos decir es que si tú estás empezando en la fotografía, deberías aprovechar cualquier oportunidad para tomar fotos de lo que sea, de personas, de paisajes. No siempre debemos esperar al momento perfecto, al clima perfecto o a tener una cámara muy cara para empezar en la fotografía. Podemos empezar con lo que tenemos, la cámara de nuestro celular, una cámara compacta, digital. Lo que sea será útil para que nosotros tomemos cuantas fotos sea posible porque esto nos ayudará como práctica. Recuerda, mientras más fotos tomes, mejor fotógrafo serás. El tip número 2 es edita tus fotos. Ahora que ya tienes tu celular y tu cámara llenos de fotos, te motivamos a que las edites. Pero si tú no sabes de edición, puedes ver previos videos que hemos subido, puedes ver otros videos o incluso puedes experimentar por tu cuenta qué es lo que te parece que se ve bien. En los programas de edición de fotos encontrarás que puedes editar cosas como las sombras, la iluminación, la temperatura de las fotos. Tienes que jugar con todo esto y encontrar lo que más te guste. En lo personal, siempre que edito una foto, trato de bajar la iluminación de las fotos y subir la saturación hasta que quede muy colorida. Y tú tienes que hacer lo mismo para encontrar tu propio estilo. Pero el punto principal es que edites tus fotos, no importa si es en computadora o en celular. Tip número 3. Comparte tus fotos. Una vez que tomaste tus fotos, las editaste como a ti te gustan, seguramente quieres compartirlas con otras personas. Y la forma de hacerlo es a través de las redes sociales. Al subir tus fotos a Instagram o Facebook, no solo estarás compartiendo tu arte con las personas para que la disfruten, sino también te mantendrá motivado. Porque siempre vas a encontrar personas que disfruten de tu contenido, que te den un buen like, que te comenten, que te digan que sigas adelante. También encontrarás críticas constructivas, sugerencias que al final del día siempre son algo positivo para nosotros porque nos ayudan a convertirnos en mejores fotógrafos. Así que no tengas miedo de compartir tus fotos con el mundo. Siempre va a haber alguien que disfrute de tu trabajo. Tip número 4. No te compares con otros fotógrafos. Tal vez cuando entras a Instagram ves estas fotos que tienen miles de likes, que son increíbles en lugares exóticos. Y tú dices, pero yo no vivo en un lugar así. O donde yo vivo no hay cosas tan interesantes. O yo no tengo una cámara tan buena como esta. Ni tantos seguidores como esta persona. No dejes que esto te desanime. Cuando veas el trabajo de estos fotógrafos, recuerda que tal vez ellos llevan años haciéndolo. Tienen años de práctica y de estar en redes sociales. Y esto les ha dado la experiencia que tienen, así como sus seguidores y sus likes. Recuerda, ya llegará el momento de comprar una mejor cámara o de viajar a un lugar nuevo a tomar fotos diferentes. Pero por ahora debemos enfocarnos en adquirir más experiencia en el mundo de la fotografía. Y finalmente el tip número 5 es ponte como objetivo comprar una cámara. Teníamos que llegar a este tip. Tenía que llegar el momento de comprar una cámara. Pero esto no significa que vamos a ir y comprar la cámara más cara o la mejor cámara del mercado. Lo que significa es que si tú gustas de hacer fotos, si disfrutas de este mundo de la fotografía, necesitas una cámara para hacer fotos. Si tú estás estudiando y te resulta difícil comprar una cámara, puedes ahorrar el dinero de la escuela o puedes hacer trabajos para otras personas para reunir este dinero que necesitas para una cámara. Y si tú estás decidido a continuar con el camino de la fotografía, comprar una cámara podría ser comprar una herramienta de trabajo. Eventualmente podrías trabajar como fotógrafo y hacer dinero de lo que te gusta. Y esos fueron 5 tips para personas que están empezando en la fotografía o que quieren elevar el nivel de sus fotos. Si te ha parecido interesante, no te olvides de dejar un buen like, suscríbete a nuestro canal, síguenos en Instagram en fotos101s y nos veremos en el próximo video.